Concedeme entrar en tu presencia Permíteme ver tu majestad Ayúdame a ver lo que no puedo ver Y a entender tu perfecta voluntad Dependo de tu divina gracia Para mi camino encontrar Te ruego me hables con tu dulce voz Y en amistad junto a ti poderme hallar Pues tú eres la meta de mi vida En ti mi esperanza se hace realidad En íntima comunión contigo Yo quiero estar En íntima comunión con tu santa voluntad En íntima comunión contigo Yo quiero andar En íntima comunión con tu santa voluntad En íntima comunión contigo Yo quiero andar y a mi lado Tu presencia segura Si en algo mi ser te ha ofendido Conoces mi pobre condición Me amparo en el trono de tu gracia Y acudo a los brazos de tu amor Y acudo a los brazos de tu amor Y acudo a los brazos de tu amor Si está dentro de tu plan divino Yo quiero a tu lado siempre estar Pues tú eres la meta de mi vida En ti mi esperanza se hace realidad En íntima comunión contigo En íntima comunión contigo Yo quiero estar En íntima comunión con tu santa voluntad En íntima comunión contigo En íntima comunión contigo En íntima comunión contigo En íntima comunión contigo Yo quiero estar En íntima comunión contigo Santa voluntad, en íntima comunión contigo, yo quiero andar y a mi lado tu presencia segura, y a mi lado tu presencia segura, y a mi lado tu presencia segura. ¡Gracias!